Gracias por la invitación, Rexel. Buenos días, el 28 de anual, nos vamos a ir a la jornada de Young Bonaire, para que nos acompañe a nuestro cliente de cuenta personal, cuenta corriente o cuenta dispar, para acudir libremente por el asistidor de uno de nuestros colegas, para ayudarnos con llenamiento de tours y documentación para actualizar la cuenta de la MCB. ¿Qué es el cliente? Nos vemos con un último statement de banco y una identificación válida. ¿Se cuenta de cuenta corriente o de dispar? Se cuenta de dos cuentas, cuenta corriente y cuenta dispar. ¿Se cuenta el primer día? Exacto, el penúltimo día. Nos vemos solamente dos oportunidades. Se cuenta el penúltimo, el día 28, el día 17, el último día, nos vemos en el barrio que el cliente nos va a ir a la documentación. Si todos los clientes van a aprovechar la oportunidad aquí, que nos vemos en el barrio en el barrio, en la playa, para actualizar la documentación.